Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca Te invito a acompañarnos, hoy es un buen día para empezar de nuevo Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida Con Juan Diego Umpierrez Amigas, amigos, bienvenidos a esto es Frente a la Vida Yo soy Juan Diego Umpierrez, un gusto que me acompañes Un gusto que nos permitamos reencontrarnos en sonrisa, en buena energía Y sobre todo llegar a la casa con alternativas funcionales, herramientas que nos convoquen siempre a la conducción de ser cada día mejores seres humanos Siempre buscando que la conciencia se active, que el corazón se reactive Y que podamos a pesar de cualquier circunstancia encontrar este milagro que es la vida Para ponerle toda esa fuerza, toda esa voluntad, todo ese coraje y todo ese compromiso Para ser ejemplo cuando lleguemos a la casa Y por supuesto para que después convoques a toda tu familia a que nos vean por televisión Una manera diferente de mirar la radio, así es, Frente a la Vida Las redes sociales las activamos en este momento a través del Twitter y del Facebook como Juan Diego Motiva Y tu correo electrónico, Frente a la Vida, arroba radiosucesos.net Ahí está el enlace para acercarnos corazón con corazón, escuchar tus peticiones Y como siempre te digo, cada uno de estos amigos que se sienta acá en la entrevista Tiene un aporte, tiene un regalo, tiene un ofrecimiento que te pondrá en la conducción extraordinaria de este compromiso que es el vivir Hoy me siento muy honrado porque vamos a tener un programa de altura extraordinario Vamos a conversar con el doctor Alexis Bello Un hombre que ha dedicado su vida a la medicina, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero Él es un cirujano cardiovascular de un currículum realmente de peso de la Universidad Central de Venezuela Pero también de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Cleveland Y bueno, ha dedicado su vida no solamente a todos los procesos de cirugía cardiovascular Sino que últimamente ha entrado, o no tan últimamente, sino muchos años estudiando todo este proceso que tiene que ver con el genoma Esta genética, este acontecimiento de revelación que parece que descifra o no descifra realmente ese código que nos establece como humanos Cómo ha ido girando, cómo nos vimos transformando Y por eso lo quise traer hoy al programa para trazar ese hilo invisible pero humano que tiene que ver con la ciencia Y sobre todo con esto que es la codificación genética Doctor Alexis Bello, un gusto que esté aquí frente a la vida Todo el público de Ecuador y del mundo lo escucha, así que gracias por su tiempo Yo sé que vale oro, pero su dedicación también va a servir para que mucha gente se lleve algo en el corazón Gracias por estar acá doctor Muchas gracias Juan Diego, para mí es un verdadero privilegio estar en tu prestigioso programa Y realmente te agradezco mucho la gentileza que han tenido en invitarme a conversar un poco Alrededor en este caso del tema del genoma Que de paso, yo quería aclararle a los distinguidos escuchas Que yo soy, como ya tú lo mencionaste, cirujano cardíaco Pero el interés que yo he tenido básicamente en el proyecto Genoma Humano Ha sido los aspectos éticos, sociales y morales que se derivarían o que se han derivado De este importantísimo proyecto, pero no básicamente en la parte genética Propiamente dicha, es una disciplina compleja a la cual yo respeto mucho Y repito, el interés ha sido básicamente en eso, en los aspectos éticos y legales Y le pregunto doctor, ¿qué lleva un cirujano cardiovascular a rozar este tema? ¿Por qué la alarma de establecer o quizás este nuevo entendimiento De cómo dialogar entre la genética, la moral, la ética, los principios en nuestros tiempos? Pero por una razón muy clara Juan Diego Yo creo que el proyecto Genoma Humano es lo más importante que ha existido en la humanidad Ya alguien decía que después del nacimiento de Cristo Es quizás lo más importante que ha tenido en el contexto social toda la humanidad Porque el tratar de tener nosotros una especie de manual de instrucciones Que es lo que nos diría cómo nacimos, cómo nos desarrollamos, cómo crecemos Cómo nos enfermamos, cómo morimos Ciertamente representa no solamente un reto Sino que como ya lo dijo el presidente Clinton cuando le entregaron el borrador Hemos finalmente aprendido el lenguaje con el que Dios creó la vida Pero quiero recordar, agregaba Clinton, que ser como Dios no significa ser Dios Y de ese manual de instrucciones pues se han derivado una serie de connotaciones legales, éticas y morales Que es lo que a mí como profesional me ha interesado Porque no hay ninguna actividad del ser humano que no esté tocada por este gigantesco programa Ahora le pregunto, bueno tocó un tema polémico entre esta analogía, entre Dios, la genética Y es impactante porque le pregunto doctor Realmente con este entendimiento de la codificación humana Hemos abordado casi todas las respuestas Y le pregunto esto porque más adelante vamos a tratar un tema que se llama la epigenética Este código genético que aparentemente podría decirse que en algún punto supimos o creímos que era cerrado ¿No nos sigue girando siempre como incertidumbres, como un interrogante para decirnos que en el fondo Esta codificación nunca va a ser exacta y perfecta? Pero mira, eso que coloquialmente, repito, porque no es una definición técnica Pero muy coloquial y muy accesible al público Esa especie de manual de instrucciones Equivalente al manual de instrucciones de cualquiera de las cosas creadas por el hombre Ciertamente viene a representar algo que pudiera ser discriminatorio Pudiera ser sensitivo Extremadamente costoso Y en consecuencia las minorías pudiesen verse afectadas Y hay una serie de aspectos, repito, éticos derivados de esto Hasta el punto de que hay que recordar que inicialmente en el año de 1990 El Congreso americano asignó la cantidad de 3 billones de dólares Para que en un tiempo prudencial esto estuviese listo Pero de esos 3 billones de dólares le fueron asignados aproximadamente el 10% del total del presupuesto Para que un organismo totalmente autónomo Que lo llamaron ELSI ELSI es un acrónimo en inglés que significa Implicaciones éticas, legales y morales del proyecto Para que ese organismo autónomo O que supuestamente Porque después hubo una serie de problemas alrededor de eso Estableciese una especie de gerencia moral Que minimizase el impacto sobre todo en las minorías Claro, ahora ¿Qué le preocupó, doctor, en algún momento Entre la ética y el genoma? O sea, ¿qué le hizo usted al arma de poner como quien dice eso? Una señal de que ahí quizás en algún momento Podemos estar jugando, traspasando la línea Incluso más allá de la creencia Pero la línea ética y legal Frente al poderío de lo que puede ser estar manipulando todo esto de los genes ¿Qué le aterró? O si la pregunta es O si eso sucedió en su vida que lo llevó a este encuentro Bueno, es interesante la pregunta Porque ya en una oportunidad un periodista Me hizo más o menos el mismo cuestionamiento Él me preguntaba Lo hacía de otra forma ¿Cuáles eran los problemas de este proyecto? Yo le decía que no existía ningún problema Ni ninguna contraindicación Sino todo lo contrario Es lo mejor que le ha podido pasar al ser humano Pero lo que sí existía era un riesgo Ok Y esos riesgos son muchos Son en primer lugar la discriminación genética En segundo lugar la patente de los genes Había alguien que decía Es posible patentar al humano Porque lo que siempre De acuerdo a la PTO Que es la medicina de registro de patentes En los Estados Unidos Siempre se dijo que lo que era posible patentar Era los inventos Pero no los descubrimientos Exactamente Ahí hay también un factor de riesgo Otro de los grandes riesgos Que si no existe una gerencia ética Pudieran existir Es volver a la eugenesia Que ya tenemos Tristemente Recordamos Con tristeza Impacto El gran eje eugenésico Dado por una parte Por las atrocidades de Hitler Claro Por otra parte Todo lo desarrollado Por Galton En Inglaterra Que fue realmente El verdadero creador Del concepto de eugenesia Que significa Y vale la pena insistir Porque mucha gente Lo confunde con euganasia Si pero son dos cosas diferentes Son dos cosas distintas La eugenesia es El intento artificial De crear una mejor vida De modificar al ser humano Que era precisamente Lo que se derivó De aquellas atrocidades Repito De Hitler con la raza aria Y la higiene racial Y todas aquellas cosas Me voy a quedar con eso doctor Tengo que ir a un corte Vamos a seguir tocando Todos estos riesgos Pero también los retos Que tiene todo este proceso De la genética Cómo lo podemos manejar Qué ve usted Qué visualiza En este campo De lo que van a ser Los próximos años En la ciencia Y la medicina Hoy conversamos Con el doctor Alexis Bello Cirujano cardiovascular Pero que ha hecho Un trabajo hermosísimo Sobre la ética y la genética Y por eso lo traemos acá Siempre llevando alternativas Frente a la vida Regresamos Hoy conversamos Con el doctor Alexis Bello Desde la ciudad de Caracas Tenemos un Skype Qué honra tenerlo en el programa Qué degustación De este tipo De conversaciones Doctor Quedaba una pregunta Cerca de Bueno Seguimos hablando Un poco de los riesgos Terminar un poquito De cerrar esa idea De qué La terra De estos riesgos próximos Que podamos ver Y sobre los retos De todo lo que tiene que ver Con la genética Qué plantea la humanidad Qué plantea la ciencia En estos cortos años Bueno Tal como lo mencioné En el segmento anterior Juan Diego Han habido ya Algunas aproximaciones A una aberración ética Si se quiere Como fue por mencionar Pudiera hablar De muchos ejemplos Pero para mencionar Uno de tantos Lo que hizo Robert Clark Graham En la ciudad escondida Afuera de California Donde Robert Clark Graham Creó lo que él llamó El repositorio Para la creación De genios Y él insistía En que él iba a dotar Al mundo De aproximadamente Cien mil genios Cruzando semen De premios Nobel De ciencia Que se prestaron Para ello Con óvulos De mujeres Pertenecientes Al MENSA Que es Lo que agrupa Lo que está En el percentil Superior Del coeficiente Intelectual Y eso fue Todo un desastre Que Donde el FBI Tuvo que intervenir Posteriormente Y eso Se acabó Y eso estaba Conducido Nada más Y nada menos Que por Robert Clark Graham Increíble Que fue el que Diseñó Creó Y patentó Los lentes de contacto Ahí tenemos Por ejemplo Un ejemplo De 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 las aberraciones Que esto pudiera Creer Crear Y así Sucesivamente Hubo De nuevo Como lo mencionaba También en el libro La lucha de clases En los Estados Unidos De Murray Y colaboradores Pareciera que estamos A la puerta De una nueva Dissertación Eugenésica Con la creación De niños Con características Especiales Y con Lo que también Galton Llamaba La eugenicia Negativa Que era Todo lo no deseable Debía ser destruido Y ese esfuerzo Fue 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 uno De los Promotores De esto Con su alumno Preferido Loflin Que es el Aquel Cerebro Estadístico Que Desarrolló El coeficiente P Que se usa Mucho En estadística Eso es un Aspecto De los Múltiples Pero yo no quiero Dejar la sensación De que esto es Malo Sino todo lo contrario Los Subproductos Del proyecto Genoma Si son Gerenciados En una forma Adecuada Nos van a Permitir El acceso A una humanidad Y a una sociedad Mucho Mejor De la que Tenemos Ahora La medicina Será una Medicina Predictiva Será una Medicina Que podrá Ser hecha A la medida Se desarrollarán Como ya Efectivamente Existen Drogas Creadas Genéticamente Para el Tratamiento De muchas Enfermedades Que hasta ahora Han sido Incurables La ingeniería Genética Permitirá También Abolir Parte De las 1200 Malformaciones Congénitas Etcétera Le pregunto Doctor Ya que hablamos De eso Que siente Dentro La medicina Recientemente Como un Impacto Importante De esa Relación Con la Genética Y este Proyecto De lo que Puede ser La medicina Moderna Que le ha Sorprendido En los Últimos Años Bueno Mira El producto De toda Esta Investigación Se han Ya desarrollado Una serie De drogas Mediante Entre el conocimiento De los genes De la activación De los genes Que producen Una serie De enfermedades Y ese Conocimiento Ha conducido Al comienzo De una medicina Que algunos Lo han llamado La medicina P4 Ajá Que es Que es Una cosa Bien Interesante Porque es Un concepto Relativamente Nuevo En una medicina Si se quiere Personalizada De ahí Viene Una De las P Del P4 Personalizada Predictiva Etcétera Y que va Sin duda Alguna A representar Una herramienta Muy importante En el contexto Pues de la medicina Contemporal O sea Un poco lo que me quiere decir Es volver A este paciente Individual ¿No? Una máxima Casi hipócrita Es decir O sea No hay enfermedad Hay enfermos Y aplicar un poquito Más esta cercanía Directamente Me voy un corte Doctor Tenemos Muchas Muchas preguntas Del público Y ya lo vamos a dejar Con una inquietud Acerca del doctor Francis Collins Nos están preguntando Algo Bueno Acerca del lenguaje De Dios A ver Si podría Ampliar un poquito Esto Ya que estamos Hablando Hoy de genética Con el doctor Alexis Bello De la ciudad De Caracas Bueno Un hombre Que tiene un currículo Extraordinario De Harvard De la universidad De Cleveland También Y que ha aportado Además No solamente Bueno Su vocación Sino su disciplina Que lo vamos a tratar En otros programas También De toda esa bondad Que tiene en el corazón El doctor Alexis Bello Hoy conversando Del genoma humano Frente a la vida Regresamos frente a la vida Hoy conversando Con el doctor Alexis Bello Bueno Toda una Una línea Delgada La ética La moral Los principios La ciencia La genética Y habíamos dejado Una pregunta Doctor Acerca del doctor Francis Collin Bueno El libro El lenguaje De Dios ¿A qué le suena Todo esto Doctor Bello? Bueno Es interesante Lo que acabas de mencionar Porque También estuvo Involucrado Mucho La política En esto Pareciera que la política No puede ser extraída Absolutamente De ninguna De ninguna De las actividades Yo conozco muy bien La historia Porque El El Proyecto Genoma Cuando se creó El primer director Fue Recordado Y todavía vive Y padre De todo esto El doctor Watson Claro Y fue Residenciado El proyecto Genoma En el Instituto Nacional de Salud Para aquella época Bajo la dirección De Bernardín Hila y Buckley Eso Allí empezaron Los problemas Porque Uno de los Adjunto Y de los Científicos Más importantes Que todavía Algunos dicen Que después De Einstein Es quizás El científico Más importante Que es el doctor Venter Craig Venter Claro Craig Venter Estableció Una diatriba Científica Algunos dicen Que fue Más bien Cienciente Con 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 El doctor Collins Y Que Trajo Como consecuencia Una cantidad De problemas Yo tuve La oportunidad De asistir A una entrevista De ambos En la ciudad De Monterrey California Y fue Interesante Porque ninguno De los dos Quisieron sentarse Frente a frente Y recuerdo Mucho Que cuando Entró Al auditorio Venter Pasó un carro De bombero Y se oyó La alarma Y Venter Decía Bueno yo creo Que andan Buscando a Collins Y Collins Se refería A Venter Como el Conductor Del club De los mentirosos Y Collins A su vez Decía Que lo que Estaba haciendo Venter Cualquier mono Vestido Podía ser Hecho Porque es que Venter Había optado Por un Shortcut Por una Por un Camino Un atajo Para Tratar de Secuenciar Los genes Pero con el Agravante Que los estaba Patentando Y la gran Primera Pregunta Ética Fue Es posible Patentar Al humano Bueno aparentemente Eso acotó a una Compuerta ética Sumamente grave Que ocasionó Una cantidad De problemas Yo recuerdo Que finalmente En contexto De esa Diastriba El doctor Ari Patrino Que manejaba El departamento De energía Fue el encargado De servir De intermediario Hasta que Ambos Le entregaron Al presidente Clinton Un primer Borrador Eso fue En el año 2012 Si mal no recuerdo Y ahí fue Donde La revista Time Publicó En su portada Una foto De ambos Diciendo Bueno la carrera Se acabó Y eso no era verdad Eso fue Una maniobra Si se quiere Política Para tranquilizar Lo que estaba Previsto Eso también Ocasionó La renuncia En las puertas Del congreso Del doctor Watson Que trajeron Precisamente A Collins Para sustituirlo Hoy en día Hasta Yo recuerdo No sé si lo han cambiado Recientemente Ya El que estaba Encargado De ser El doctor Brin Pero yo creo Que pues Más allá De esta De todas Estas Dicisitudes Y de estos Intríngoles Yo creo Que el Proyecto Genoma Humano Es una La primera Parte De El abordaje Realmente Como decía Clinton Repito El lenguaje Con el que Dios creó La vida Le pregunto Doctor Usted es un hombre De ciencia Usted es un científico Además un hombre De una trayectoria Importante A ver ¿Usted cree en Dios? Perdón Ah sí Cómo no Yo sí Absolutamente Que de hecho Este proyecto También trajo Un problema Porque Allí Se presentó Una diatriba No nos olvidemos Del célebre libro De Dawkins Claro Otra cosa Que ha sido Uno de los grandes Ateos Que él dice Que la ciencia Es incompatible Con 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 Dios Mientras que En el polo puesto Está precisamente Colin Colin Es un Dios Que Le criticaban Entre comillas Mucho Que todas las reuniones Las comenzaba Rezando Y tomándolo De la mano Y Colin Es el que ha dicho Este Que No solamente Es compatible Sino necesario Dawkins Creó Pues ese libro Ese uno De los tantos libros Dijo que Dawkins Ha sido Un escritor Muy abundante Y fue ese Cerebre libro De la desilusión De Dios Donde planteaba Toda esta Controversia ¿Y cuál sería El límite Doctor Hasta donde Hasta donde Los seres humanos Podamos aprender Y se lo pregunto A usted Como médico Doctor ¿Cuál es el límite De saber Que hay una línea Delgada En que lo humano Lo humano Y lo divino Es lo divino Bueno Mira Habido Han existido Muchos teólogos Vircea ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas de Mircea Cuando es una cosa Relativamente vieja Relativamente vieja? De sus colaboradores De tal manera Que todo María Todo un tema Un gran biólogo Y psicólogo ¿Te acuerdas de Es que más temprano Que más temprano que tarde Agradeceremos Y evaluaremos Como éxitos favorables? El tren pasa siempre Mientras estemos despiertos Frente a la vida Nuestra cita mañana Dieciocho horas treinta En Radio Sucesos Veintiún horas Por Telesucesos